En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es lunes 12 de julio del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4559 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. De esa forma intercambiamos una hora de nuestro tiempo. La fuerza de la necesidad es irresistible. No lo digo yo. Lo dijo Esquilo de Eleusis, poeta trágico. Relatos, cuentos, comentarios, de todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. El manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho. Página 114. Dice el maestro al guerrero cuando lo ve deprimido. Tú no eres lo que aparentas en los momentos de tristeza. Eres mucho más que eso. Mientras que muchos partieron, por razones que nunca llegaremos a comprender, tú continúas aquí. ¿Por qué Dios se llevó a personas tan increíbles y te dejó a ti? En ese momento millones de personas ya desistieron. No se quejan, no lloran, ya no hacen nada. Se limitan a dejar pasar el tiempo porque perdieron su capacidad de reacción. Tú, en cambio, estás triste. Esto prueba que tu alma continúa viva. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Repetiré una y mil veces y no me cansaré de hacerlo que un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y es por eso que cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien sea para aprenderla o para recordarla. Definición de cálido de la web definición.de El adjetivo cálido, que procede del vocablo latino cálidus, alude a algo que está caliente o que proporciona calor. El concepto también se refiere a lo caluroso. Por ejemplo, por suerte fue una mañana cálida y pudimos pasear mucho. O este otro, el ingreso de aire cálido hará que suban las temperaturas. Y uno más, los meteorólogos afirman que este año tuvimos el mes de abril más cálido de la historia. La idea de cálido suele utilizarse en el ámbito de la meteorología. Se llama clima cálido a aquel que presenta a lo largo de todo el año temperaturas elevadas. Se trata de un clima habitual en las sabanas, las selvas y los bosques tropicales. El clima cálido puede subdividirse en clima desértico, clima tropical seco, clima tropical húmedo y clima ecuatorial. Estos climas suelen entenderse a lo largo de las regiones intertropicales. De la misma manera no podemos pasar por alto el hecho de que el cine ha utilizado en numerosas ocasiones el término que nos ocupa para darle forma a los títulos de sus películas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a El largo y cálido verano. Este film, entrenado en el año 1960 y dirigido por Martin Reed, cuenta la historia de un joven que es echado del pueblo en el que vive al ser considerado el responsable de haber provocado un incendio. Esa situación le llevará a tener que marcharse y buscar un lugar donde volver a comenzar de cero. Y lo hará, pero su presencia generará una serie de conflictos en el seno de una familia. Paul Newman, Joan Woodward y Orson Welles fueron algunos de los actores que encabezaron el reparto de este largometraje. De la misma manera no podemos olvidarnos tampoco de la película Demasiado cálido para junio. Fue estrenada en el año 1964 y está dirigida por Rav Zomas. Es un film británico que se enmarca dentro de la llamada comedia de espionaje. Y narra las aventuras de un trabajador que es enviado por su empresa a Checoslovaquia, donde pasará a convertirse, sin saberlo, en un agente secreto. Deer Bogard, Silva Cochina, Roger Delgado, Leo Maquero, Robert Morley son los actores principales de este largometraje, que cuenta con el guión de Lucas Heller. Asimismo, hay que decir que está basado en una novela de Lionel Davidson. Cálido también puede usarse en un sentido simbólico, no vinculado a una sensación física de calor, sino al afecto o a la calidez sentimental. Puede decirse que un hombre es cálido cuando trata a la gente con respeto y cariño. En un sentido similar, un momento o una situación pueden ser cálidos si transmiten o reflejan amor, apego o simpatía. Ejemplo, el equipo tuvo un cálido recibimiento al regresar al país. O este otro, fue un concierto muy cálido, donde el artista habló con el público en varias ocasiones. Los colores cálidos por último son aquellos comprendidos entre el amarillo y el rojo. La gama incluye diversas tonalidades y combinaciones de estos colores. Esta temporada se usarán los colores cálidos. Es un ejemplo. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Es el lunes 12 de julio de 2021. Este es el programa 4559 de La Voz Silenciosa. ¿Qué tal si me acompañáis a compartir el resto de su contenido? ¿Sí? Gracias. Gracias. Buenos días, José. No tan buenos, amigo mío. Vaya susto. ¿Qué ha pasado? Estaba tan tranquilo durmiendo cuando mi sueño se ha visto interrumpido por un extraño ruido. Como un siseo. Como si alguien me dijera muy bajito, shhh. He mirado a un lado y otro, arriba. Y de pronto, delante de mis ojos, unos ojos amarillos, rarísimos, como si tuvieran luz propia. Me he quedado paralizado de terror. No sabía qué hacer. No quería moverme ni para encender la luz por si acaso. Eran unos ojos achinados, con la pupila amarilla y en forma de una línea vertical. A punto estaba de perder el control y ponerme a gritar cuando te ha atacado. ¡No! Ha sonado el despertador y si me das ruido se me hace tarde. Tú eres tonto. Vaya susto me has dado. ¡Ja, ja! Claro, amigo. Tú te ríes. Como no has pasado el susto que yo... Andábamos al balcón. Que últimamente, José, andas un poco desquiciado. Vamos, sí. Mejor será. Un día como hoy, 12 de julio, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es. Día 12 de julio de 1975. Tras un periodo de gobierno de transición, Santo Tomé y Príncipe, país africano formado por varias islas situadas en el Golfo de Guinea, a unos 250 kilómetros de las costas de Gabón, se independiza de Portugal. Se elige como primer presidente al secretario general del MLSTP, Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe, Manuel Pinto da Costa. 1962, en el Club Marqués de Londres, Reino Unido, los Rolling Stones ofrecen su primer concierto con Jagger, Richard Jones, Stuart Chapman y Taylor. 1957, en Pakistán se proclama al Príncipe Karim al-Jushaín como Aga Khan IV, al suceder a su abuelo Aga Khan III. Aga Khan es el título que la secta ismaelita nazarí, mijarí, perdón, perteneciente al chiísmo, da a los imanes. Durante su mandato se mostrará especialmente interesado en la eliminación de la pobreza mundial por mejorar la condición de la mujer, promover la cultura islámica, el arte y la arquitectura, todo ello dentro de una sociedad pluralista. 1920, en Bolivia la crisis política acaba en revolución y se constituye una junta de gobierno que a los pocos días caerá por falta de entendimiento entre sus líderes, convocando al pueblo para elegir nuevo presidente. 1920, tras repeler la invasión de tropas soviéticas, la República Independiente de Lituania firma un tratado de paz con Rusia en Moscú en este día, mediante el cual los rusos reconocen la soberanía y la independencia de la nación lituana con todos los derechos asociados. 1906, en Francia es rehabilitado el capitán Alfred Teifrus, que había sido injustamente condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, por supuesto espionaje a favor de Alemania. 1776, James Cook, explorador y navegante inglés, con el fin de devolver a Tahití al nativo Ornai, llevando a Inglaterra en el transcurso una exploración anterior, inicia un largo viaje que le conducirá al encuentro con la muerte el 14 de febrero de 1779, al ser atacada su expedición por los nativos de las islas Hawaii, por haber apresado al rey de la isla como rehén hasta que apareciera una embarcación que había sido robada. 1679, Inglaterra se pone a la cabeza de la protección de las libertades individuales al aprobar el Parlamento el Abeas Corpus Act, mediante el cual cualquier persona privada de libertad podrá dirigirse a un juez para que o bien sea puesta en libertad, o bien para que los acusadores prueben que hay razones suficientes para el arresto. 1543, en el Palacio de Hampton Court, a 20 kilómetros de Londres, se celebra el matrimonio entre Catalina Parr y Enrique VIII. Como reina, Catalina será en parte responsable de la reconciliación de Enrique con sus hijas, María e Isabel, y mantendrá asimismo una buena relación con el príncipe Eduardo, futuro rey Eduardo VI. Será la última de las seis esposas de Enrique VIII y la única que sobrevivirá a los caprichos de su marido. En el Santoral, Santos, Juan Gualberto, Abad, Andrés, Provo, Lucio, Marciana, Miguel, Félix, Nabor, Próculo, Hilario, Mártires, Teodoro, Juan, Protomártires, Rusos, Asvaldo, Arduino, Ultán, Coimán, Dajila, Desiderio, Confesores, Hermágoras, Menulfo, Jasón, Partenio, Obispos, Fortunato, Diácono y León I, Papa. Efemérides de Nacimientos, 1904. En Parral, Chile, nace Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto, que será más conocido como el poeta Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971 y autor, entre otras, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. 1884. Nace en Livorno, Italia, Amadeo Modigliani, pintor y escultor italiano que pertenecerá a la denominada Escuela de París. Destacará por la elegancia y simplicidad de sus retratos y desnudos femeninos y serán característicos los rostros ovalados que le harán tan popular. 1852. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nace Hipólito Yrigoyen, que será político argentino y figura destacada de la Unión Cívica Radical y presidente de la nación argentina en dos mandatos, 1916-1922 y 1928-1930, siendo el primer presidente de la historia argentina en ser elegido por sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. En 1930 será depuesto por el primer golpe de estado de la Argentina contemporánea. 1817. Nace en Concord, Massachusetts, de Estados Unidos, San Gito O, escritor, filósofo, hombre de gran conciencia medioambiental y pionero de la ecología. Efemérides de Obituarios. 1536. Muere en Basilea, Suiza, el humanista, filósofo y teólogo holandés Desiderius Erasmus, conocido como Erasmo de Rotterdam, autor de importantes obras en latín en las que trató de unir el humanismo clásico con la dimensión espiritual. Su obra más influyente es Elogio de la locura, donde retrata con ironía la Europa del siglo XVI. De la mano del libro de los errores, lapsus y gazapos de Gregorio Doval, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Errores médicos sanitarios. Tercera entrega. El tabaco fue considerado durante siglos una cura eficaz contra un gran número de enfermedades y dolencias, dolores de cabeza, de muelas y de estómago, artritis, heridas y sorprendentemente el mal aliento. Todos estos usos tuvieron muchos propagadores, pero uno de los que más contribuyó a popularizarlos fue el médico español Nicolás Monardes, 1493-1588. Hallándole nuevas utilidades, en 1774 unos médicos trataron de reanimar a personas supuestamente fallecidas usando un ingenio llamado respirador de tabaco o administrador de enemas de tabaco que permitía insuflar humo por el ano del paciente para varios propósitos médicos, principalmente la reanimación de las víctimas de ahogamiento. Un tubo rectal introducido en el ano estaba conectado a un fuelle que obligaba a que el humo fuera hacia el recto. Se pensaba que el calor del humo promovería la respiración. Como era de esperar, fue un total fracaso tanto médico como comercial. A algún iluminado del siglo XVIII se le ocurrió que para curar la ictericia se debían ingerir tres piojos vivos por vía oral. Para hacerlos más comestibles se podían tomar con leche, aceite crudo o enharinados. Los piojos, se decía, llegan al estómago, superan el píloro porque son resistentes a la acción de los jugos gástricos y entran en el duodeno, cosquilleando sus paredes y provocando con ello unas contracciones en la pared duodenal que favorecen el flujo de viris y desbloquean las vías biliares. Lógicamente el cosquilleo solo se podía producir si los piojos estaban vivos. El número de piojos 3 es un misterio. Algunas personas se dedicaban a cazar los piojos para abastecer a los médicos que utilizaban estas artes. En ocasiones la idea de la curación definitiva o el cortar por lo sano conllevó grandes errores. Un ejemplo de ello es el tratamiento de la hernia. Esta supone un defecto generalmente de la pared abdominal que permite la salida de las vísceras. Las hernias se clasifican según su lugar de aparición, umbilicales, inguinales, crurales, etc. Especialmente las hernas crurales que favorecen la salida de algún asa intestinal hacia el escroto se trataban antiguamente con la castración. Podía extirparse un testículo, los dos o todos los órganos sexuales al completo, según la estimación del cirujano. Los médicos españoles eran de los pocos en Europa que evitaban sin problema la castración del paciente. A principios del siglo XIX Francia importaba anualmente entre 30 y 40 millones de sanguijuelas. Estas eran utilizadas por los médicos para eliminar la sangre de las mordeduras de serpiente y también como anticoagulante en cirugía plástica y de reimplantación de extremidades semiamputadas. A causa de la demanda, estos chupadores de sangre llegaron a estar en verdadero peligro de extinción. En 1807, los médicos del Hospital Real de Berlín disponían de una centrifugadora especial constituida por un brazo de 1,80 metros dotado en su extremo de una barquilla en la que se situaba al enfermo mental. La rápida rotación del artefacto sometía al paciente a aceleraciones equivalentes a cinco veces su propio peso, lo que se consideraba por entonces beneficioso para su estado de salud. El de la segunda esposa de Fernando VII, la portuguesa María Isabel de Braganza, 1797-1818, hija primogénita del rey Juan VI de Portugal, fue seguramente el parto real más estremecedor de la historia. En 1818, débil de salud y en su segundo embarazo, en el primero, en 1817, tuvo una hija que murió cuatro meses después. La reina, de 21 años, hallándose en la villa de Aranjuez, sufrió una crisis muy fuerte que le hizo perder el conocimiento. Los médicos creyeron que aquello no era un desvanecimiento, sino la muerte de una reina, y como se encontraba en avanzado estado de gestación, decidieron practicarle una cesárea post-mortem para salvar al bebé, posible futuro rey. Sin embargo, los gritos de la soberana al sentir cómo la abrían, dejaron estupefactos a los médicos. La carnecería, sin asescesia, mató a la reina y tampoco pudo salvar al hijo que llevaba en sus entrañas. El dentista estadounidense William T. Green Morton, 1819-1868, indujo a uno de los cirujanos más prominentes de Norteamérica, John Collins Warren, 1778-1856, a presentar el 16 de octubre de 1846 en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, la primera demostración pública del éter inhalado como anestésico general. El procedimiento tuvo un éxito tal que Morton intentó patentar el éter como descubrimiento suyo bajo el nombre de LTO. Aunque él fue el primero que aceptó correr con todos los riesgos, otros descubrieron el potencial del éter antes que él y fue arruinado económicamente por los juicios legales en que se vio complicado. En 1832, una violenta epidemia de cólera provocó más de 5.000 víctimas en la ciudad de Nueva York. En poco tiempo se señaló al paciente cero, es decir, al responsable. Se trataba de un tal Fitzgerald, un forastero recién llegado a la ciudad que fue señalado porque había contraído el cólera porque había recibido un baúl de ropa usada de Irlanda, donde había una epidemia de cólera previa, y porque tenía una agitada vida social que le posibilitó extender la enfermedad por toda la ciudad. Pero no todos los médicos aceptaron esa hipótesis, pues para muchos el cólera tenía otras causas. El doctor Reyes, por ejemplo, mantenía que la enfermedad era producida por la putrefacción de la comida en el estómago, causada a su vez por los excesos en la ingestión de bebidas alcohólicas. Para Reyes, cualquier médico que crea que el cólera es una enfermedad contagiosa es un tonto de remate a quien no debería permitirse el ejercicio de la medicina. El cólera no es más contagioso que el tifus, la disentería o la fiebre amarilla, dolencias que no son transmitidas en modo alguno por materia contaminada, como pretenden algunos idiotas, sino que son síntomas constitucionales provocados por el coñac y otros licores, la cerveza y el vino. En consecuencia, el tratamiento propuesto por Ross consistía en la prohibición del alcohol y en el recurso a las sangrías para dar salida a la circulación oprimida y además para comprobar también el diagnóstico, ya que en los aquejados de cólera al abrir la vena se verá que la sangre tiene prácticamente el color y la consistencia de la brea. Sin embargo, otros muchos facultativos no estaban de acuerdo con el tratamiento propuesto por Ries. Ellos lo que hacían con gran éxito popular y comercial, por cierto, era, una vez sangrado el paciente, medir la cantidad de sangre extraída y hacer que el paciente ingiriese una cantidad equivalente de coñac. El naturalista francés Félix Archimedes Pouchet, 1800-1872, fue uno de los grandes enemigos de la teoría microbiana de la enfermedad de Louis Pasteur, 1822-1895. Mientras que este último defendía que también los seres microscópicos nacían por métodos sexuales como el resto de los seres vivos, Pouchet se alineaba con los defensores de la teoría de la generación espontánea. Imitando un ensayo que Pasteur hizo con anterioridad, Pouchet llenó ocho matraces con infusión de heno esterilizado en lugar de caldo de cultivo, hizo el vacío en todos ellos y los trasladó a la maladeta en los Pirineos. Pouchet ascendió hasta llegar a una altura superior a la alcanzada por Pasteur en el Moe Black y allí destapó los frascos. Para sorpresa de todos, en la infusión de heno se habían generado microorganismos por sí mismos. Años después, Tyndall descubriría que el heno contiene pequeñísimas esporas de microbios que resisten durante horas enteras la temperatura del agua hirviendo. En el siglo XIX todavía había doctores que aconsejaban que los adolescentes portaran cinturones de cástida para evitar la masturbación y anillos con clavos interiores para impedir la erección. La infibulación es una operación practicada por determinadas etnias en niños de ambos sexos, consistente en colocar un anillo u otro obstáculo en los órganos genitales para impedir el coito. Pues bien, en 1796 un ciudadano alemán de nombre S. G. Vogel inventó otro sistema de infibulación, en este caso para impedir la masturbación, que consistía en en cerrar las manos del sujeto en dos cajas portátiles. En cuanto a las poluciones nocturnas, fenómeno completamente natural, pero que en el pasado se consideró un acto pecaminoso, durante la época victoriana muchos británicos optaron por atarse por la noche una cuerda a los genitales con tal de evitarlas, aunque el más eficaz en este campo fue un inventor de Massachusetts, L. B. Sidley, que patentó en 1856 el llamado timbre durmiente, que consistía en unas placas de metal que rodeaban al pene y disparaban la alarma de una campana avisando del peligro de una rápida erección nocturna. En el siglo XIX los doctores observaron que los vaivenes de los trenes y carruajes en los viajes largos aliviaban las dolencias de los enfermos de Parkinson, así que por ello uno de los tratamientos aplicados a este mal consistía en sentar al paciente sobre las llamadas sillas tranquilizadoras que llegaban a girar a 100 revoluciones por minuto. Los beneficios de este método son dudosos, pero no los perjuicios como el mareo y los vómitos. En esa misma onda, el profesor de anatomía patológica Jean-Martin Charcot, 1825-1893, mandó construir un sillón vibrador movido por un torno eléctrico. Más tarde, un discípulo suyo, Gilles de Tourette, 1857-1904, perfeccionó el invento. Fabricó un casco con un pequeño motor de corriente alterna que giraba a 600 revoluciones por minuto y agitaba la cabeza del paciente como si fuera una coctelera. El cirujano inglés de origen alemán Julius Altaus, 1833-1900, escribió un pequeño tratado sobre la cura de la impotencia espinal que, según él, se trataba eficazmente insertando un ánodo en el extremo del pene y un cátodo en la región lumbar. Luego se hacía pasar una corriente eléctrica que, en su opinión, desbloqueaba todos los conductos. Altaus se mostraba muy optimista respecto a los beneficios de la terapia e, incluso, le encontraba sorprendentes ventajas colaterales. Llegó a afirmar, si se realiza con habilidad este procedimiento algo complicado no es del todo desagradable. Durante la guerra franco-prusiana, 1870-1871, la vacunación fue obligatoria en el ejército prusiano y solamente murieron 297 personas de viruela. En el ejército francés, donde la vacunación no era obligatoria, murieron de viruela 23.400 hombres. En 1859, el químico alemán Albert Nieman, 1834-1861, aisló por primera vez la cocaína, principal alcadoide de la planta de la coca. Tres años después, su colega austriaco Wilhelm Lawson, 1838-1906, determinó su fórmula química. Pero realmente, quien popularizó su uso con el beneplácito médico fue el químico y comerciante Corso Angelo Mariani, 1838-1914, al elaborar desde 1865 un vino tonificante que contenía cocaína y era disputado en muchos hogares europeos. Mariani dedicó gran parte de su vida al desarrollo de tónicos y bebidas con el fin confeso de hacerse millonario. En un golpe de suerte, entabló tratos con un comerciante que viajaba a Perú constantemente y pronto comenzó a experimentar con una nueva planta que éste le trajo, la coca. Tras varios prototipos, la versión final consistiría en un vino de coca tratada de nombre comercial Vin Mariani, que pronto se hizo muy popular sobre todo al saberse que era el tonificante preferido de algunos personajes tan influyentes como la reina Victoria de Inglaterra y su heredero, el príncipe de Gales. El zar ruso Alejandro II, el presidente de los Estados Unidos William McKinley, la acta y francesa Sarah Bernard, el inventor estadounidense Thomas Alva Edison, los escritores franceses Julio Verne y Emil Zola, el dramaturgo danés Henry Hibbsen e incluso un personaje de ficción como Sherlock Holmes que, gracias a la imaginación de su creador Arthur Conan Doyle, fue un gran consumidor de este vino y luego de cocaína pura. Entre los grandes afisionados de este caldo vigorizante estuvo también el Papa León XIII, que tenía la costumbre de pasearse con una petaca llena de Mariani colgada a la cintura, a la cual, además, le tenía más aprecio que a todo su equipaje personal y asistentes juntos. Mariani, que no era ningún tonto y si en cambio un adelantado a su tiempo, comprendió enseguida que una cara famosa publicitando su producto, lo que hoy se llama un prescriptor, equivalía a muchas ganancias. Por ello, en la audiencia privada que le concedió el Papa, Ángelo se atrevió a pedirle que pasara para un anuncio publicitario. El pontífide, agradecido al inventor de su bebida preferida, aceptó sin condiciones. Así que el Papa León XIII pasó a la historia como el único pontífice que ha protagonizado una campaña publicitaria y, además, de un producto de tan curiosas características. Tras aquella publicidad, las ventas se dispararon y el BIM Mariani comenzó a ser distribuido en cócteles y fiestas como estimulante en hospitales y como vigorizante en los ejércitos. En 1884, el psicólogo bienés Simon Freud, 1856-1939, ansiaba adquirir renombre profesional y sabía que sólo lo podía conseguir mediante un gran descubrimiento. Por entonces vislumbraba tal posibilidad en la investigación acerca de los usos clínicos de la cocaína que llevaba a cabo. En una carta suya de abril de 1884, afirma, he estado leyendo acerca de la cocaína. Un alemán la ha estado empleando para sus soldados y ha informado de que, en efecto, aumenta la energía y la capacidad de resistencia. Confiado en la bondad de su método y de la sustancia, que él mismo consumía, estoy tomando regularmente dosis muy pequeñas contra la depresión y la indigestión con el más brillante de los éxitos, envió cierta cantidad de cocaína a su novia, Marta, para hacerla más fuerte y teñir de rojo sus mejillas. También la ofreció a sus amigos, colegas y pacientes. Su biógrafo Ernest Jones no dudaba en afirmar que se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza pública. En junio de 1884, Freud escribió un ensayo en el que se refería a la alegría y la euforia que en nada difieren de la euforia normal de la persona sana. Se puede realizar un largo e intenso trabajo mental o físico sin ninguna fatiga. No registra absolutamente ansia alguna de volver a tomar cocaína. Concluye que la cocaína podría servirse para tratar la adición a la morfina. Sin embargo, pronto llegaron las críticas a su labor y a su propagación de una práctica muy peligrosa, avaladas por informes de casos de adición y de intoxicación con cocaína, y toda Alemania se puso en alerta. Algunos de sus colegas acusaron a Freud de haber desatado un flagelo de la humanidad. Además, éste tuvo una penosa experiencia directa pues, como seguía creyendo que la cocaína era inocua, había prescrito una cantidad importante a un paciente que falleció. Años más tarde, el psiquiatra austéaco se referiría con vergüenza y tristeza a este episodio. Hacia 1890 se podía encontrar en las farmacias occidentales muy diversos remedios patentados compuestos en su mayor parte por cocaína y especialmente indicados para curar el alcoholismo, el asma, el resfriado común, la tos ferina, la disentería, las hemorroides, la neuralgia, el mareo, los vómitos durante el embarazo, los pezones doloridos, el vaginismo y, entre otros, la gonorrea y la sífilis, además de constituir un remedio para curar las adicciones a la morfina y al opio. Sin embargo, uno de los usos más peculiares fue el sugerido por William Hammond, antiguo cirujano jefe del ejército estadounidense, que recomendó que se usara cocaína pura en casos de inflamaciones de la membrana mucosa y como anestésico del clítoris para evitar que las mujeres se masturbaran. El vino de coca Maltin era fabricado y comercializado por Maltin Manufacturing Company de Nueva York que obtuvo 10 medallas de oro a la calidad de su producto. En la dosificación indicada se leía una copa llena junto con o inmediatamente después de las refecciones. Niños en proporción. El vino de coca Metcalf era uno más de la gran cantidad de vinos con coca disponibles en el mercado. Todos afirmaban que tenían efectos medicinales, pero, indudablemente, eran consumidos también por su valor recreativo. El cordial de Gottfried era una porción de algunas familias pobres de Inglaterra mezclaban y daban en el siglo XIX a sus hijos para que estuvieran tranquilos. Se trataba de un compuesto de opio, melaza y sasafras, inventado originalmente como medicina. Pero resultó que una sobredosis era fatal. Eso preocupó a muchos, pero no a todos, ya que padres indeseables se dieron cuenta enseguida de que producía una muerte rápida e indolora a hijos indeseados para quienes no había ni espacio ni alimentos. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da la RAE. 813 de Maurice Leblanc. Capítulo 2. Una página de la historia moderna. Primera. Lupin lanzó violentamente sus dos puños, derecho e izquierdo, hacia adelante y luego los hizo retroceder hasta su pecho, para volver a lanzarlos de nuevo a vanguardia y al pecho otra vez. Este movimiento, que ejecutó 30 veces seguidas, fue seguido después por una flexión del busto hacia adelante y hacia atrás y a continuación realizó un ejercicio que consistía en elevar alternativamente las piernas y, por último, ejecutó un molinete alternativo con los brazos. Todo esto duró un cuarto de hora, el cuarto de hora que consagraba cada mañana a desentumecer sus músculos mediante ejercicios de gimnasia sueca. Seguidamente se instaló frente a su mesa, tomó unas hojas de papel blanco que estaban dispuestas en paquetes numerados y, doblando una de ellas, hizo un sobre, tarea que repitió de nuevo con una serie de hojas sucesivas. Se trataba de la tarea que había aceptado y a la que se entregaba todos los días en virtud de que los detenidos en la prisión tenían derecho a escoger la clase de trabajo que les agradase, pegar sobres, confeccionar abanicos de papel, hacer bolsas de metal, etc. De este modo, al propio tiempo que ocupaba sus manos en un ejercicio maquinal y que distendía sus músculos por medio de flexiones mecánicas, Lupín no dejaba de meditar en sus asuntos. Escuchó el crujido de los cerrojos y el ruido de la cerradura. —¡Ah! Es usted, mi excelente carcelero. ¿Se trata acaso del aseo supremo del corte de pelo que precede al gran corte final de la guillotina? —No —dijo el hombre—. ¿Se trata entonces de la instrucción del sumario? ¿El paseo al Palacio de Justicia? Me sorprende, pues el bueno del señor Flau-Megui me advirtió últimamente que de ahora en adelante, y por prudencia, me interrogaría en mi propia celda. Lo que confieso obstaculiza mis planes. —Es una visita para usted —dijo el hombre con tono lacónico—. Ya está, besó Lupín. Y luego dirigiéndose al locutorio se dijo, —Maldita sea, si te trata de quien yo creo soy un tipo magistral. En cuatro días y desde el fondo de mi calabozo, haber puesto en marcha todo este asunto constituye un golpe maestro. Provistos de un permiso en toda regla firmado por el director de la primera división de la prefectura de policía, los visitantes son introducidos en las estrellas celdas que sirven de locutorio. Estas celdas, cortadas en medio por dos enrejados, dejan entre estos un espacio vacío de 50 centímetros y tienen dos puertas que dan a dos pasillos diferentes. El detenido entra por una puerta y el visitante por otra. No pueden, por tanto, ni tocarse ni hablar en voz baja ni realizar entre ellos el mínimo intercambio de objetos. Además, en ciertos casos, puede asistir un guardia a la entrevista. En el presente caso fue el jefe de los carceleros quien tuvo ese honor. ¿Quién diablos ha tenido autorización para visitarme? exclamó Lupina al entrar, porque en realidad no es este el día en que recibo visitas. Mientras el carcelero cerraba la puerta, se acercó al enrejado y examinó a la persona que se encontraba detrás de la otra reja y cuyos rasgos se distinguían sólo confusamente en la semioscuridad. Ah, exclamó con alegría. Es usted, señor Stripani. ¡Qué feliz casualidad! Sí, soy yo, mi querido príncipe. No, nada de título, se lo suplico, querido señor. Aquí he renunciado a esos rasgos de la vanidad humana. Llámeme usted Lupín, que se ajusta más a esta situación. Bien quisiera, pero ha sido el príncipe Semin a quien yo conocí y es el príncipe Semin quien me ha salvado de la miseria y me ha otorgado la felicidad y la fortuna, y usted debe comprender que para mí usted continuara siendo siempre el príncipe Semin. Al grano, señor Stripani, al grano. Los momentos del jefe de los carceleros son preciosos y no tenemos derecho a abusar de él. En una palabra, ¿qué es lo que le trae a usted aquí? ¿Lo que me trae aquí? Oh, Dios mío, es muy sencillo. Me ha parecido que usted se sentiría descontento de mí si me dirigiera a otra persona que no fuese usted para completar la obra que usted comenzó. Y además, sólo usted ha tenido en sus manos los elementos que le han permitido al reconstruir en esta época la verdad y prestar su concurso a mi salvación. Por consiguiente, sólo usted está en condiciones de hacer frente al nuevo golpe que me amenaza. Es lo que el señor prefecto de policía ha comprendido cuando le he expuesto la situación. En efecto, me sorprende que usted haya sido autorizado. La negativa era imposible, mi querido príncipe. La intervención de usted es necesaria en un asunto en el cual tantos intereses están en juego. Y esos intereses no son solamente míos, sino que además atañen a personajes situados en altas posiciones y que usted conoce. Lupín observaba al carcelero con el rabillo del ojo. Aquel escuchaba con viva atención, con el busto inclinado y ansioso de sorprender el significado secreto de las palabras cambiadas entre Lupín y su visitante. De modo que, preguntó Lupín, de modo que, mi querido príncipe, le suplico que reúna todos sus recuerdos respecto a ese documento impreso, redactado en cuatro idiomas y cuyo comienzo, cuando menos, guardaba relación. Un puñetazo en la mandíbula, un poco por debajo de la oreja. Y el jefe de los carceleros se tambaleó durante unos segundos y después, como una masa, sin un gemido, cayó en los brazos de Lupín. Un buen golpe, Lupín, dijo éste. Es una tarea limpiamente ejecutada. Escuche, Steinwell, ¿tiene usted ahí cloroformo? ¿Está seguro de que se ha desvanecido? Vaya si lo estoy. Tiene para tres o cuatro minutos, pero eso no bastará. El alemán sacó de su bolsillo un tubo de cobre que estiró, alargándolo como si se tratara de un catalejo y en el extremo del cual se hallaba fijado un minúsculo frasco. Lupín tomó el frasco, vertió algunas cortas sobre el pañuelo y aplicó éste sobre la nariz del jefe de los carceleros. Magnífico, el buen hombre ya tiene lo que necesita. Esto me costará ocho o quince días de calabozo, pero son pequeños gajes del oficio. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Qué quieres que te haga yo? Caray, el puñetazo. No tienes que ver nada con eso. ¿Y la autorización para visitarte? Se trata de una falsa autorización. Tampoco tienes que ver nada con eso, pero me aproveché de ella. Perdóname, tú presentaste ante ayer una solicitud ordinaria a nombre de Stripani. Esta mañana recibiste una respuesta oficial. El resto no te concierne. Han sido exclusivamente mis amigos quienes confeccionaron la respuesta y son solo ellos quienes tienen motivos para inquietarse. Vete a ver si viene. ¿Y si nos interrumpen? ¿Por qué? Aquí se respira un aire sofocante desconfianza cuando presenté mi autorización para ver a Lupín. El director me llamó a su presencia y la examinó con toda minuciosidad. No dudo que hayan telefoneado a la prefectura de policía. De eso estoy seguro. ¿Y entonces? Todo está previsto, amigo mío. No te amargues con la preocupación y charlemos. Me supongo que si has venido aquí es porque ya sabes de lo que se trata. Sí, tus amigos me lo han explicado. ¿Y tú aceptas? El hombre que me salvó de la muerte puede disponer de mí como quiera. Por muchos que sean los servicios que yo pueda prestarle, continuaré siendo siempre deudor suyo. Antes de entregar tu secreto debes reflexionar en la situación en que yo me encuentro. Soy un prisionero reducido a la impotencia. Steinberg se echó a reír y replicó. No, te lo ruego, no bromeemos. Yo había entregado mi secreto a Kesselbach porque era rico y porque él podía mejor que nadie sacarle partido. Pero aunque estés preso y reducido a la impotencia, te considero cien veces más poderoso de lo que era Kesselbach con sus cien millones. ¡Oh, oh! Y tú lo sabes bien. Cien millones no hubieran bastado para destruir el agujero donde yo agonizaba ni tampoco para conseguir traerme aquí y permanecer durante una hora frente al prisionero impotente que eres tú. Se precisa poseer otra cosa y esa otra cosa tú la posees. En ese caso habla. Y procedamos por orden. Dime el nombre del asesino. Eso es imposible. ¿Cómo imposible? Puesto que tú lo sabes, debes revelármelo todo. Todo pero no eso. Sin embargo, más tarde. Estás loco. ¿Pero por qué? Porque no tengo pruebas. Más tarde cuando ya estés libre investigaremos juntos. Por lo demás, ¿de qué sirve? Y verdaderamente no puedo hacerlo. ¿Tienes miedo de él? Sí. Sea, dijo Lupín. Después de todo, eso no es lo más urgente. ¿Y en cuanto al resto, estás resuelto a hablar? Sí, respecto a todo. Pues bien, responde. ¿Cómo se llama Pedro Leduc? Hermann IV, gran duque de Despont-Veldin, príncipe de Van Kastel, conde de Fitzland, señor de Wiesbaden y de otros lugares. Lupín experimentó un estremecimiento de alegría al enterarse de que ciertamente su protegido no era el hijo de un salchichero. Diablos, monóro Lupín, tenemos un título. Según me parece saber, el gran ducado de Deus. Pons-Veldeth está en Prusia. Sí, en la región de Moselle. La casa de Veldin es una rama de la casa de Palatín de Despont. El gran ducado fue ocupado por los franceses después de la paz de Luneville y formó parte del departamento de Montroner. En 1814 fue reconstruido en beneficio de Germán I, bisabuelo de nuestro Pedro Leduc. El hijo, Germán II, tuvo una juventud tempestuosa, se arruinó, dilapidó las finanzas de su país, se hizo insoportable a sus súbditos y estos acabaron por quemar en parte el antiguo castillo de Belnez y por expulsar de allí y de sus dominios al propietario. El gran ducado pasó entonces a ser administrativo y gobernado por tres regentes en nombre de Germán II, quien, anomalía bastante curiosa, no obdicó y conservó su título de gran duque reinante. Vivió bastante pobre en Berlín y más tarde hizo la campaña de Francia al lado de Bismarck, de quien era enemigo. Fue víctima de la explosión de un obús en el sitio de París y al morir reconfió a Bismarck su hijo Germán, Germán III. Por consiguiente, este es el padre de nuestro Leduc, dice Rupio Lupín. Sí, Germán III se conquistó el efecto del canciller, quien en diversas ocasiones le utilizó como enviado secreto ante personalidades extranjeras. A la caída de su protector, Germán III abandonó Berlín, viajó por el mundo y luego regresó para establecerse en Dresde. Cuando Bismarck murió, Germán III estaba allí. Pero también él murió dos años más tarde. Esos son los hechos públicos y conocidos de todos en Alemania. Esa es la historia de los tres Germán, grandes duques de Dexpont-Waldén en el siglo XIX. Pero ¿y el cuarto? Germán IV, este de quien nos ocupamos? Ya hablaremos de él dentro de unos momentos. Pasemos ahora a los hechos ignorados. Y que solamente tú conoces, dijo Lupín. Que solo yo conozco no, pues también los conocen otros. ¿Cómo es eso, que lo conocen otros? Entonces, ¿el secreto no fue guardado? Sí, sí, el secreto está bien guardado por aquellos que lo poseen. No temas, te respondo que esos tienen el mayor interés en no divulgarlo. Entonces, ¿cómo es que lo sabes tú? Por un antiguo doméstico y secretario íntimo del gran duque Germán, el último de ese nombre. Ese doméstico que murió en mis brazos en el cabo, me confió primeramente que su amo se había casado en forma clandestina y había dejado un hijo. Y luego me entregó el famoso secreto. ¿El mismo secreto que tú le revelaste más tarde a Kesselbach? Sí. Habla entonces. En el último instante en que Lupín pronunciaba esa última palabra, se escuchó el ruido de una llave en la cerradura. Y ahora sí, ahora llega el momento de la despedida de este programa. 60 minutos más compartidos con todos vosotros. Diréis que siempre son las mismas palabras, pero es que es lo mismo que la noche. Pero es diferente. No se parece a la noche anterior nunca. Quizá en las palabras que yo utilice para despedirme o para establecer esa marcha de las ondas para subirme de nuevo en mi cueva y empezar a pergeñar lo que será el programa de mañana. ¿Junto a quién? Junto a mis amigos. Los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos. Es una labor realmente interesante, atractiva, bonita. Es buscar, es entender qué es lo que vas a leer, es preparar algo que con toda la ilusión del mundo saldrá al aire a las 12 en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica. En ese momento en que, en una fracción infinitesimal de tiempo, un día se torna en el siguiente. Así como yo lo hago al principio. Y cambiamos. Entramos de los brazos de la voz silenciosa a un nuevo día. A iniciar otro día más. Música, palabras, buenos sentimientos. Todo ello saldrá al aire, si Dios lo permite, de nuevo a las 12 en punto de la madrugada. Para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Para ello también os muestro algo importante para mí, mi mano. Esa mano tendida para que podáis cogerla y oprimirla. Y un cordón umbilical que nace desde mi corazón, buscando los vuestros. Constituyamos un cordón umbilical, un hilo de plata, un nexo de unión y vamos a compartir todos esos buenos sentimientos. Si aceptáis mi invitación, os espero mañana. La puerta estará abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y deseo el de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. Bien, pues hasta aquí. Voy a cortar la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!